Música Videotutorial que muestra cómo funciona la base de datos MyNews Dentro de los recursos electrónicos especializados en periodismo y comunicación audiovisual que la Biblioteca de la Universidad de Castilla-La Mancha pone a disposición de sus usuarios destaca la base de datos MyNews que es la hemeroteca digital de prensa moderna más completa de España Se accede desde la página de la Biblioteca de la UCLM en la pestaña Bases de datos haciendo clic en Periodismo y eligiendo MyNews Se puede realizar una búsqueda simple escribiendo la palabra o frase exacta en la caja de búsqueda eligiendo el periodo de tiempo sobre el que se quiere lanzar la búsqueda hoy, ayer, tres días, una semana, dos semanas, un mes y haciendo clic en Buscar Una vez que se muestran los resultados se pueden filtrar por cobertura, territorio, género y tipo de medio según nuestros intereses También se puede filtrar por relevancia que se calcula automáticamente a partir de la frecuencia de aparición de los términos su situación dentro de la noticia y la singularidad dentro del conjunto de la base de datos Los resultados se pueden mostrar cada 25, 100 resultados o 400 a la vez que se puede ordenar por fecha, relevancia, medio, formato o titular Por último, una vez elegidos los artículos de nuestro interés se pueden ir leyendo directamente o exportar a multiverse formatos para utilizarlos posteriormente También tienes a tu disposición un buscador avanzado donde puedes afinar mucho más la búsqueda de acuerdo con tus intereses Puedes añadir reglas conforme a todas las palabras, algunas de las palabras, frase exacta o sin palabras Añadiendo las reglas que te hagan falta Así como limitar por los filtros habituales como fecha o relevancia Por último, puedes hacer uso de un buscador profesional donde puedes buscar usando los operadores booleanos y usar los filtros habituales Un servicio más que ofrece esta base de datos es buscar un tema concreto en un medio concreto en los últimos 7 días Para ello, desde la pestaña Medios buscamos el medio que nos interese y en la lupa ponemos el tema de la noticia de la que queramos información y hacemos clic en Buscar Cuando la base de datos nos dé los resultados podemos ordenar, filtrar como en casos anteriores y marcar lo que nos interese y exportar nuestra selección ¡Gracias! 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 ¡Gracias!